Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un vídeo más. En esta ocasión les voy a estar mostrando mis nuevos labiales que pedí de Essica. Son tres de los Hidracolor Mate y es uno de los Radiance. Y pues voy a empezar a mostrárselos. Por aquí tengo el swatch de los labiales porque vengo de hacer el haul de la campaña 8. Y pues miren, este es el Caramel Kiss, este es el Fuchsia Capricho, este es el Rose Nude y pues estos tres son de los Hidracolor. Y del Radiance, este es el tono Burgundy. Voy a estárselos mostrando en los labios para ver cómo se ven. Este es el tono Burgundy. Y pues la verdad es que se siente muy cremosito este labial y el tono me gustó mucho. Voy a seguir con el Hidracolor Mate en el tono Fuchsia Capricho. Este es el tono Fuchsia Capricho. Y pues la verdad este tono me gustó muchísimo. Es un rosa que me encantó. Y siento que esta fórmula, aparte de que el aplicador se me hizo súper, súper fácil. Y que yo pensé que era todo lo contrario, pero no. De hecho, hasta traí un pequeño orificio en medio del aplicador, por si lo pueden ver. Se ve muy chistosa, no lo había visto. Y pues no sé, se me hizo súper fácil aplicar este labial. Y siento que esta fórmula como que seca más rápido que la anterior. Y pues ese fue el tono Fuchsia Capricho. Voy a seguir entonces con el tono Rose Nude. Que como les comentaba en el anterior video. Que este me lo mandaron en la presentación antigua, bueno, en la pasada. Pero pues vamos a ver qué tal el tono ya en los labios. Este es el tono Rose Nude. Y la verdad también es un tono muy bonito. Y pues creo que ahora sí todos mis labiales me gustaron mucho. Las tonalidades. Y pues por último tengo aquí el Caramel Kiss. Que este fue el que más me llamó la atención de todos en catálogo. Y pues vamos a ver qué tal se ve en los labios. Como les comento con este aplicador, siento yo que es un poco más fácil. Se siente súper, súper manejable. Y aparte siento como que el aplicador saca bastante producto. Como les digo, sí me gusta mucho esta nueva fórmula. Es muy manejable. El aplicador y tal como lo pensaba. Este tono de labial me gustó muchísimo. Este tono me encantó. Y pues nada chicas, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Y se hayan quedado hasta aquí conmigo. Espero que me puedan dejar en sus comentarios cuál de estos cuatro labiales fue su favorito. Y la verdad es que siento yo que todos los tonos están muy bonitos. Pero la verdad, la verdad es que a mí me encantó mucho este tono. Que es el Fuchsia. Y el tono Caramel Kiss, que es este que traigo. Estos tonos no sé, pero siento que aparte de que están ahorita mucho de moda. Sí son muy, muy bonitos. Y pues nada chicas, eso es todo. Nos vemos en un próximo video. Ya saben, si les gustó, déjenme un like. Bye.